Hay que visibilizarnos. ¿Y de qué manera? De una manera digna. ¿En dónde? Pues qué mejor que un archivo. El archivo nace bajo una necesidad. La necesidad de visibilizar a las mujeres trans que han sobrevivido al paso de los años, al paso del sistema y aún en contra de ellas mismas, seguimos aquí. Entonces empezamos a tejer como un árbol genealógico, no de lazos familiares, sino de lazos afectivos de familias escogidas. Cada quien tenía su historia, pero nos dimos cuenta de que había muchas historias comunes que tenían que ser entrelazadas. Parte de la importancia de la relevancia de la existencia de este archivo es que también permite reconstruir una parte de la historia social de México en la que aparentemente siempre se ha pensado que lo trans no tenía. Y un poco lo que las chicas nos han demostrado es que siempre ha estado presente de muchos modos, de muchas maneras. ¿Por qué? Porque pues nosotras nos construimos de una manera. Tuvimos que ser férreas, tuvimos que ser cabronas, tuvimos que ser luchadoras. ¿Por qué? Porque el sistema sí nos orilló. Y hablo del sistema, hablo del sistema de gobierno y el sistema social y hablo del sistema religioso y hablo del sistema de la caza y hablo del sistema patriarcal. Todo esto a nosotras nos tuvo que hacer guerreras y fuertes porque no nos tocaba de otra o morías en el, como muchas quedaron en el camino. Primero empezamos a hacerlo con chicas mayores de 50 años, porque obviamente lo que se trata de recuperar es la memoria de las que no tuvieron internet, no tuvieron redes sociales, no tuvieron redes de apoyo, no tuvieron hermanas, soledarias, ¿no? O sea, las chicas que hicimos una carrera y una vida en los 70s, en los 80s y que en muchos casos era difícil rastrear la documentación. En su dimensión más empírica, digamos, se constituye o se conforma de los distintos archivos fotográficos, de los fondos fotográficos de las chicas, ¿no? Que ellas las tienen pero también se van digitalizando y en esa digitalización después se suben al sitio web, ¿no? Este sitio web es perfectamente consultable, le ponen ustedes archivo de Monetas México y la idea es, bueno, esa es una parte, pero el archivo como tal también se nutre del testimonio vivo, ¿no? Actual, contemporáneo de las chicas, es decir, la memoria propiamente dicha, activada por esta otra memoria visual. Debe de quedar este precedente para futuras generaciones, de hecho ya muchos, ya hemos tenido desfiles en el Museo Tamayo, hemos tenido diferentes pláticas en diferentes museos. Cuando ya te acercas a nivel cultura, cambia mucho la cosa. Antes se hablaba de los prostíbulos y de los congales, les decían los cabarets. Entonces, somos personas que luchamos por ganarnos un lugar que creo que sí lo tenemos. Las mujeres trans que ahorita tienen 17 años, cuando tengan 40, se van a dar una asomada al archivo, y van a conocer las historias de estas mujeres, también de la que estuvo en la calle, también de la que murió asesinada, también de la que ayudó a la familia, también de la que fue showsera, también de la que no lo fue. Son historias diversas, pero todas son un grano de arena que han apoyado a que esta sociedad se convierta un poco más empática con la población de mujeres trans. Y por el otro lado también, a un nivel mucho más contemporáneo y actual, yo creo que lo que está haciendo el archivo es construir una red afectiva. O sea, también está haciendo comunidad, y está haciendo que muchas voces trans desde muchos lugares se sientan interpeladas o interpeladas, interpeladas por este archivo. Para mí es importante porque me ha dado mucha visibilidad y he aprendido cositas que yo estaba ignorante, amiguita. El ver mi foto en el Museo Tamayo, para mí ha sido una cosa muy bonita. El archivo es un proyecto, una iniciativa totalmente autogestiva. Es decir, no hay recursos ni públicos ni privados de ninguna institución. Es el trabajo de las chicas y de quienes las ayudan a nivel más técnico para mantener el sitio. Eso implica, por un lado, yo creo que es importante porque implica el futuro del archivo. Entonces, en este momento todavía hay varios planes que se quieren hacer. El archivo tiene un mérito. Vamos a empezar a meter mujeres trans del interior de la República también. Entonces, en esta parte de qué está produciendo el archivo, historias de memoria. La memoria no se puede olvidar. Si te olvidas de la memoria, puedes volver a regresar al pasado. Esa es una realidad. No podemos permitir que el pasado vuelva. Para eso está la memoria y para eso queda en el archivo. En el archivo están las denuncias, están las exigencias, están las historias, pero también están las historias de victoria y de triunfos. Y nosotros somos parte de ellas. Llegar a estas edades en este país es un triunfo. Entonces, es muy importante que esas historias no se pierdan, no queden en el olvido o lo que es peor. No queden en un pasquín como eran el alarma y el alerta. Y muere bella chica. La autopsia descubrió que era hombre. Ja, ja, ja. O sea, no. Tenemos dignidad, merecemos respeto y merecemos el cariño que solas hemos logrado de la gente. Gracias. 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 Gracias.